Y hoy también quiero transmitir una pequeña idea sobre el aprendizaje de idiomas. Si tienes miedo de hablar en otro idioma, la única solución es hablar en este idioma. No importa lo que la gente, lo que los demás piensan o digan. No importa en absoluto. Es que por un lado necesitamos superar esas inhibiciones y por otro lado es realmente creo que aprender un idioma podría ser una forma o alguna forma de crecimiento personal. Eso es mi convicción, eso es lo que yo personalmente he experimentado y quiero transmitir esa idea. No tengas miedo de hablar, no tengas miedo de hacer las cosas que te gusten. Vale, perfecto. Nos vemos en el próximo vídeo.